Lo hicimos, las autoridades declararon inexistente la huelga, cosa que no es de mi satisfacción. Y también no es capricho el ofrecimiento que le estamos haciendo. Es un ofrecimiento muy responsable, muy muy responsable. Porque la situación económica del país, del Estado que nos dejaron, es verdaderamente lamentable, catastrófica. ¿Por qué no sería de su agrado que haya el tribunal declarado inexistente? Ese no es precisamente el punto, porque no tenemos el recurso para darles más dinero, por supuesto. Entonces, bueno, pues estamos ofreciéndoles lo que está en las posibilidades del gobierno. Eso no podemos seguir endeudando al Estado. Y además eso significaría que otros sindicatos también, obviamente lo hagan. Pero deben de entender ellos. Es decir, han entendido otros sindicatos como los de la universidad, por la situación y la crisis que pasa el Estado. Así es. Y tienen derecho al amparo también. Todavía va para largo este asunto. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!